Buenas noches, el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Juliana Hernández, ella es periodista, locutora y host. Entonces, buenas noches Juliana, muchísimas gracias por darme esta entrevista, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a ti por tenerme en cuenta para este espacio y un saludo para todos. Vale, gracias a ti por permitirme esta entrevista, pensé que iba a ser un poquito más difícil conseguirte, pero creo que fue fácil, creo que muy bien. No, pues realmente también pasé por eso cuando estudié en la universidad y mucha gente me abrió las puertas a mí cuando estaba en esa época universitaria, entonces siempre dije que en algún momento iba a ser lo mismo. Y aquí estamos. Dale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con una entrevista. Bueno, ¿cuál fue tu primer programa de radio que tú te acuerdes? O sea, ¿a qué edad? ¿en dónde? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, yo radio como tal, así como ya estar dentro de una cabina radial y que fue muy chiquita pero muy importante para mí, fue la de mi universidad. Yo soy egresada del Politécnico Gran Colombiano. Y desde los primeros semestres, yo creo que como desde segundo o tercero, dije, no, pues aquí hay una emisora de radio online y si quiero empezar a tener experiencia desde ya para que me tengan en cuenta en los grandes medios, pues tengo que meterme por ese tipo de oportunidades que dan las universidades actualmente. Entonces, de una busqué al profesor y al coordinador de la emisora, que es un profesor de énfasis de la universidad. Y le dije, mira, estoy interesada en hacer parte de la universidad, esto, esto, aquello, ¿cómo hacemos? Él dijo, no, ingéniate un programa, crea un programa, hazte con otros tres o cuatro compañeros y si me gusta lo puedes hacer. Entonces, literal, me senté con cuatro compañeros y empecé muy juiciosa como desde segundo o tercer semestre, estar todas las semanas metida en la cabina, sabiendo que me escuchaba o una persona, o diez personas, pero siempre le metía la misma pasión, siempre era muy juiciosa y muy disciplinada con el contenido del programa y así fue que me di cuenta que una de mis grandes pasiones era la radio. Sí, no, yo creo que lo que tú dices es cierto, o sea, cuando las primeras oportunidades son en la universidad, nosotros también pues tuvimos clases de radio y todo, y era así, como que no, hagan un programa de radio, busquen su equipo de trabajo y hagan un programa de radio de lo que quieran. Entonces, uno como que va cogiendo pues como tal experiencia y de quitarle como la pena de hablar pues a la gente y todo. Entonces, yo creo que es un, o sea, es un buen trabajo lo que está haciendo pues y lo que hace la universidad. Ajá, claro, y hay que tener, me parece súper importante mencionarlo y es que hay muchos chicos que dicen, no, pero yo para que me meto al canal universitario o para que me meto a la emisora universitaria si nadie me va a escuchar, o si me estará escuchando mi mamá y mi papá, o si me estará escuchando cinco o seis personas. Y no, realmente es muy importante lo que tú dices para perderle el miedo y para meterle disciplina desde el principio a lo que te gusta y finalmente eso cuenta en la hoja de vida, todo cuenta en la hoja de vida, te lo digo porque a mí me contó. No, pero no, súper. Bueno, ya después de que, o sea, te saliste de la universidad y cómo fue que llegaste a Caracol, Caracol Radio. Bueno, yo entré a Caracol Radio en las prácticas, empecé a trabajar y a hacer las prácticas en simultáneo, que eran los seis meses, envié la hoja de vida por un profesor que me dijo que estaban buscando practicantes en Caracol Radio, semestralmente hacen una convocatoria más o menos grande, cuando te digo más o menos grande, es de 35 o 40 practicantes que necesitan para la empresa, ya sea para ser practicante de una emisora, digital, lo que sea. Entonces un profesor me dijo, yo mandé mi hoja de vida de una solicitando pues las prácticas para entrar allá. Me llamaron de Recursos Humanos, pasé el filtro con Recursos Humanos y en Recursos Humanos me dijeron, mira, te fue muy bien en esta entrevista, en este momento están buscando una practicante para Oxígeno. Sí, sí. Entonces yo dije, no, de una, pues hagámosle, claro. Y yo muy juiciosa llegué a mi casa y me puse a ver y a leer toda la historia y cómo le va a Oxígeno en la ciudad a nivel ECAR, que son las encuestas de audiencia y todo, y resulta que Oxígeno es una de las emisoras más escuchadas en la ciudad. Entonces dije, no, pues de una. Al otro día, literalmente al otro día, Ray Barrios, que es el director actual todavía de la emisora de Oxígeno, me entrevistó y nos sentamos así frente a frente, me empezó a hacer una serie de preguntas. Ese día había como cinco o seis practicantes más detrás de ese cupo como tal. Y ya, me fui, me di un tour por todo Caracol. El hombre desde un principio me hizo sentir, pues, mucha confianza por lo que estaba haciendo. Y como a los dos días me llamaron y me dijeron que había sido seleccionada. Yo no me acuerdo, hace como dos, tres años yo fui a Caracol Radio. Pues, fue también como con una universidad, yo estaba haciendo un curso. Entonces nos hicieron el tour allá en Caracol Radio. Fuimos a Oxígeno. En ese día yo me acuerdo que estaba Freddy de Producer. Sí. Freddy de Producer. Y yo quería ver a Daniela Busta porque, o sea, ella, o sea, ella, yo también yo la escuchaba a ella. Y le dije, no, yo la tengo que conocer, o sea, como sea. Sí. Ese día fuimos y, pues, ella como que no estaba. Ella solamente era la papaya. Y creo que ya hasta ahí. Entonces, y, pues, la otra vez que fui a Oxígeno, que fue, pues, cuando, pues, nos encontramos y tú me diste, pues, lo de las boletas y eso. Entonces yo dije, no, ya la tengo de referencia. Y, pues, yo también te empecé como a escuchar y te seguía como en la radio. Te empecé a seguir en Instagram y yo dije, ah, bueno, súper. Entonces. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y cuando, cuando ingresé, obviamente, pues, las redes empezaron a creer, a crecer un montón. Obviamente, no, no, si la más famosa del mundo no, pero sí fue para mí algo súper nuevo darme cuenta que mucha gente me estaba escuchando y que mucha gente estaba pendiente de los programas donde participaba y todo. Entonces, poco a poco fui, así como le fui cogiendo cariño, me fui dando cuenta de la responsabilidad tan grande que es tener tantos ojos encima. Sí, eso sí es muy cierto, muy cierto. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo fue tu primer programa de radio? En la emisora, no, yo siempre voy a estar súper agradecida con, con, con el director de la emisora porque desde el principio me soltó. Y eso algo, era algo por lo que luchaban mucho los practicantes, que le soltaran, pues, el micrófono, que te dejaran estar al aire, que te escucharan. Si eres practicante, obviamente no te van a tener en cuenta al principio para eso. Pero el hombre me dijo de una vez, no, tienes que perder el miedo. Entonces, el primer día que yo llegué, me sentó y en uno de los programas de la tarde, que era como, es como un espacio bastante juvenil, se llama El Parche, exacto, le dijo a Freddy, preséntela en vivo y escuchemos a ver cómo habla. Literalmente eso fue lo que, lo que hizo ese día que yo llegué así bien primípara y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y me sentó de una, hola Juliana, ¿cómo estás? Obviamente no fue la más fluida porque estaba súper nerviosa, yo, ay, Dios mío, ya no, apagué el micrófono. Pero me dejé llevar. Ya después hacía colegios, hacía otras cosas internas como mezclar las canciones, que programar esto, que redes, bueno, un sinfín de tareas. Y ya poco a poco me fue soltando. Entonces, cuando por alguna razón faltaba algún locutor, me tenía en cuenta para estar al aire. Entonces, si faltaba Daniel Augusta, me decía, Juli, tú quédate acá. Si faltaba este, Juli, tú haces esto. Si faltaba, cuando salí a las calles, también me ponía a hacer informes en vivo. Y ya empecé a soltarme así un montón y ya luego empecé a hacer parte ya como tal del programa de la mañana, que es la papaya, donde ya tenía un rol, donde ya estaba todas las mañanas. También estuve un tiempo en el horario de la tarde. Entonces, ya las personas empezaron a recordar mi nombre, ¿no? Que Juliana hace parte de la papaya, Juliana hace parte del parche, porque poco a poco me fueron involucrando hasta que finalmente quedé. Fue así, diapacitos hasta que me dejaron en ambos programas. Sí, pero menos mal, eso fue como una ventaja. Que de una vez el director te soltó de una y tú desde ahí ya empezaste como a... Ajá. O sea, y ahí ya le cogiste el tiro de una y pues... A explorar. Sí, obviamente hubo muchos errores y todavía hay muchos errores, pero eso fue muy bueno, muy positivo por parte de este señor que me soltara de uno y me diera toda esa confianza, incluso con errores incluidos. Bueno, Juli, ya cambié un poquito el tema de la radio y pues ya como estamos en... me dijiste la entrevista a J Balvin, ahorita tú ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo? Yo sigo en los medios de comunicación. Tú sabes que ahorita lo digital es lo que se está moviendo, lo que da y lo que más consume la gente. Entonces, soy editora de la sección de entretenimiento, cine y música. Sigo metido en el mundo de la farándula y de la música de Colombia.com, un medio de comunicación digital que tiene mucha relevancia a nivel digital, valga la redundancia, en Colombia, pero que también es muy visitada en el extranjero precisamente por el dominio Colombia.com. Entonces estoy a cargo de esa sección. Escribo notas periodísticas, breaking news, de todo lo que tiene que ver con famosos y sigo haciendo entrevistas. Artistas, actores, en fin. Pero entonces ya alejada un poco de la radio, pero involucrada también en otro mundo que también es muy importante y que todos los periodistas, diría yo, deben salir súper duchos en ese tema porque es lo que se está moviendo ahorita. Sí, y pues además ahorita con lo de la pandemia, el tema digital es vital. O sea, ahorita ya todo es por internet, por redes sociales y todo es digital. Entonces, pues me alegra que estés ahorita en ese tema, en ese medio. Y pues, ¿qué artistas has entrevistado estando en tu nuevo, como en tu nueva etapa de trabajo? Bueno, en mi nueva etapa de trabajo, gracias a Dios, también he tenido la oportunidad de estar con grandes actores y artistas. Noel Chahris, exintegrante de Sin Bandera, el que hace poquito estuvo de jurada en otro nivel. Ya he tenido la oportunidad de entrevistar dos veces a Jessy Uribe. Actores, Diego Trujillo, también estuve con Luz Amparo Álvarez. Es que ahorita se me borra un montón la memoria. Sí, digamos que esos son los que tengo presentes en este momento, pero la lista, la lista afortunadamente es larga. Ya si hablamos de mi carrera, los incluyo a ellos. Ah, también al hijo de Diomedes Díaz, Rafael Santos. A parte de J Balvin, también tuve la oportunidad de entrevistar a J Quiles, tuve la oportunidad de entrevistar a Alquilados, tuve la oportunidad de entrevistar a De La Gueto. Y a un par más que en este momento se me pasan, pero gracias a Dios tengo un buen historial de entrevistas que me ha hecho muy feliz. Y artistas de nombre, o sea, no es cualquier artista, sino artistas pues que digamos, un ejemplo de J Quiles y El Agueto, pues en el tema de reggaetón, que son como el top. Y en el género del despecho, pues que también. Y pues Diego Trujillo, ese es un actorazo. El actorazo, Luz Amparo Álvarez también. No, sí, realmente han sido bastantes. Y cada uno ha sido muy diferente y eso también me ha hecho formarme, ¿no? Ir soltándome cada vez más porque no todos son sencillos de tener al lado, ¿no? O de tener detrás de la cámara. Y obviamente donde estoy también apoyamos muchos artistas emergentes, entonces he tenido la oportunidad de conocer nuevos talentos que seguramente en uno o dos años ya van a estar sonando por todo lado. Sí, ¿no? Y también, o sea, también pues chévere pues que digamos, empiecen como a apoyar ese talento poco a poco que va como naciendo y va creciendo. O sea, chévere también pues que le den la oportunidad a los que están como empezando porque uno no sé, quién sabe uno tres años después sean los Bad Bunny de ahorita, un ejemplo. Claro, así es. Esa es la historia de artistas como Maluma, como Balvin, que empezaron así en emisoras cantando en colegios por aquí y por allá y pues míralos ahora. Entonces, otro consejo para los periodistas que les guste y les atraiga todo este tema del entretenimiento y la música y es que por ser periodistas no le cerremos la puerta pues a un chico o una chica que está empezando porque no saben si en su historial, en su hoja de vida va a estar que en algún momento entrevistaron a una persona que dos o tres años después surgió y por alguna razón ustedes le cerraron las puertas. Entonces, eso sí es una buena recomendación también. Sí, no, pues digamos casi siempre pasa eso. O sea, muchos artistas que ahora están empezando y como que tocan la puerta de una emisora como que no, déjeme colocar mi canción. O sea, sí. O de los medios en general, de los medios de comunicación en general, eso sucede mucho. Obviamente hay filtros, obviamente tú no puedes poner a entrevistar ni a publicar cosas de Raimundo y todo el mundo, pero sí es importante tener buen radar para ver quién podría tener futuro y ayudarnos. Sí que porque digamos mucha gente dice, ay, él está en Caracol porque tiene palanca, o sea, él está en RCN porque tiene palanca, pero tú no sabes o ellos no saben la historia detrás de eso. O sea, todo lo que les tocó pasar. Un ejemplo, tú cuando entraste en oxígeno, cuando entraste a oxígeno, los seis meses, o sea, que te tocó súper duro y no te, o sea, no te pagaban ni nada. Entonces, mucha gente piensa que eso es pura palanca y, ay, no, tal cosa, pero no, o sea, la verdad, no saben todo lo que uno, pues, todo lo que uno tiene que pasar como para poder decir como que por fin estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando en lo que me gusta. No, pues palanca y lo que, es cierto lo que dicen por ahí, ¿no? Lo malo de las roscas no es estar en ella. Y si alguien tiene palanca y contacto y rosca, pues obviamente tiene que aprovechar. Si yo la tuviera, la aprovecharía, pero por supuesto. Pero el mensaje es como que es posible salir adelante en lo que nos gusta, en este tema del periodismo, sin necesidad de hacerlo. Simplemente hay que trabajar, ser muy creativos, ser muy disciplinados y no bajar la guardia. Listo, Juli. Ya para finalizar, un mensaje que le quieras decir a los próximos periodistas. ¿Algún consejo que les quieras dar? Ya como tal en la vida, pues ya profesional, que tú ya estás como en esa parte. ¿Tú qué consejo lo puedes dar a los que hasta ahora ya están como escalando, escalando y ya por fin para graduarse? ¿Tú qué consejo les darías? No, pues yo creo que como todo en la vida hay que ser disciplinados. Yo creo que la disciplina es la clave en absolutamente todo y en nosotros. A nosotros nos toca ser muy berracos, berracos, súper berraquísimos. Obviamente no dejar que nadie pase por encima de nosotros, porque eso es un error muy frecuente. Pero sí trabajar fuertemente, hacerse ver, lo que les dije hace un momento. Ser creativos, moverse por todo lado, no desaprovechar ni la oportunidad más chiquita, como les mencionaba lo de la universidad. Eso es experiencia. Hacer contactos, hacer muchos contactos por donde estén. No, este me puede servir para esto, este me puede servir para esto. Hacerse amigo de la gente. Nosotros tenemos que ser muy carismáticos y ser muy entregados a lo que hacemos y no desistir. Porque pues muchos llegamos a un punto donde decimos no podemos más y terminamos sin desprestigiar otras profesiones en otras cosas, no sé, vendiendo ropa o yo qué sé. Entonces lo ideal es que se hagan notar esos años de esfuerzo, de estudio y que finalmente logremos cumplir nuestros objetivos, pero con mucha disciplina y con mucha entrega. Listo, Juli. Muchísimas gracias por esa entrevista. La pasé súper. Espero pronto nos podamos volver a ver. Claro que sí, así va a ser. Ojalá. Y muchas gracias a ti también. Dale, Juli. Muchísimas gracias y que estés bien.